Mami, yo me encuentro tranquila, me abrojo de cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Gracias! Vamos a hacer un jueguito muy conocido para ustedes. Necesitamos la colaboración de los recién casados. Los recién casados al centro de la pista. Ahí estamos. Vamos a hacer un círculo, un círculo para los recién casados. No se me vaya que apenas acabo comenzando. Vámonos. Y como diría mi amigo Echavarría Camumbo. Todo lo que nosotros hagamos aquí, ustedes lo repiten por allá. ¡Vamos a ver el video con meter el ánimo! ¡Una bulla! Largo a la mano. Véngase un poquito. Un poquito más. Ese con vecino, una marmarita, una marmarita, una marmarita en un solo pie, en un solo pie, en un solo pie, en un solo pie. Seguimos, paramos, nos vamos, paramos. Seguimos, paramos, nos vamos, paramos. Agacham, agachamdi, 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 agachamdi Vení a ti, 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 vení a ti. Muy bien, y vamos a ver de nuevo cómo está el grito de guerra. ¡Una orgullosa! ¡Una orgullosa!